Dentro de las enfermedades transmitidas por alimentos se encuentran aquellos padecimientos causados por parásitos, organismos que pueden transmitirse a través del consumo de alimentos y agua contaminados, contacto con animales infectados y, en algunos casos, a través del contacto humano a humano. Bien se entiende desde la rama de la ciencia médica, son seres vivos, que se alimentan o bien utilizan a las personas, en este caso que estamos hablando de parasitación humana, como medio para vivir y subsistir, ¿cierto? Algunos están con nosotros sin necesidad de causarnos daño, como otros si nos causan daño, que son como los que vamos a hablar, ¿cierto? Que normalmente conocemos como los parásitos, las lombrices. Los parásitos pueden causar una amplia gama de problemas de salud en los seres humanos, desde males gastrointestinales crónicos, anemia, malnutrición y hasta infecciones de gravedad que pueden conducir hasta la muerte. Siempre ha existido en el tema de la desparasitación el mito de purga y desparasitación, ¿cierto? Son cosas muy diferentes, ¿cierto? Purgarse, purgarse es simplemente provocarse una diarrea, ¿cierto? Es como tomar un laxante, que se evidencia que sí, que obviamente que cuando se obliga al cuerpo a defecar de esta manera se expulsan parásitos vivos, sí es cierto, pero también se causan daños como deshidratación en el paciente, problemas de desnutrición, ¿cierto? Además de que este tipo de medicamentos, que ya no deberían usarse las purgas, también arrastran con flora bacteriana buena, necesaria para nosotros para procesar otro tipo de alimentos, lácteos, carnes, vegetales, ¿cierto? Entonces ya el tema como tal, la desparasitación, que es lo que nosotros conocemos como antiparasitarios, ¿cierto? Son medicamentos que matan el parásito, ¿cierto? Aunque se ha comprobado que muchos no matan los huevos, porque los huevos dependen ya de otras circunstancias. Se recomienda desparasitarse cada seis meses como media preventiva. El fármaco solamente debe ser indicado por un profesional de la salud, ya que su dosis depende de la edad y el perfil clínico del individuo.